Tiene el reparto Sus amigos lo vendieron Ya se voy a despedir Muchachos, tenés cuidado Si acabo la pesadilla No se sienta muy contento Puedes salir otro gallo Quien quiera seguir el cuento Puedes salir otro gallo Quien quiera seguir el cuento Claro que chicos, ahí nomás, ahí nomás Continuamos, continuamos, continuamos Dale mis amigos Y fue ese A ver en el agua Tiene como rastro santo En una cuatro por cuatro Y se queda en la estrella Que coma unas vacaciones En Guajaca está paseando La misma vez en la estrella Y que trabaja el Señor Muchos dicen que en la estrella Seguido va a revalor Y todos tus fueros bien Se necesita valor Y no se queden otros Y no se queda en la estrella Y no se queda en la estrella Respeto a lo que se avienta, porque se repara el suelo Cada uno ya trae a su yo, no se repita con él Dejé las cosas, no hagas, no trate de componerla La envidia nos muere hoy, que viste temer la presa De pueblo de Guadalajara, San Pedro, muy corta la distancia Por lejos que yo me encuentre, volveré a su piel, compadre Usted ya sabe la traza La vida hay que disfrutar, la tiene a su manera Por justo se muere el hombre, que en la vuelta se crea Mi sueño ha sido morir, en los brazos de la vera Como me dijo en sus calles, lo traigo siempre en mi mente Allí se anda con cuidado, porque la cosa es que hay Arriba me dijo en sus calles, lo traigo siempre en mi mente Si tú creermos en sus calles, lo traigo siempre en su Gracias por ver el video.